El continente americano seguirá registrando brotes del nuevo coronavirus durante los próximos dos años, según consideró el miércoles la Organización Panamericana de la Salud, que señaló que en el último mes los contagios se han triplicado en la región. Ante la ausencia de tratamientos efectivos o una vacuna accesible, esperamos que en los próximos años América experimente brotes recurrentes de COVID-19, que podrían ser intercalados con periodos de transmisión limitada. La OPS también hizo el miércoles un llamado a Brasil para aumentar la cantidad de pruebas para detectar el nuevo coronavirus. Brasil acumula más de 53.000 muertes y supera el 1.180.000 contagios, lo que lo convierte en el segundo país del mundo más afectado por la pandemia de COVID-19, superado solo por Estados Unidos. Brasil ha progresado en incrementar el número de pruebas de PCR para diagnóstico de COVID-19, pero todavía Brasil no llega a 10.000 pruebas por cada millón de habitantes. Entonces es necesario que aumente. Desde que se declaró en marzo la pandemia, la OPS, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, ha instado a acelerar y expandir la capacidad de pruebas de los países para mejorar la gestión de los brotes.